Así es, en esta ocasión ahora nos fuimos pues a jugar un poquito con ese sabor de como cultura mexicana que es el niño de la rosca que un grupo nos presentó una propuesta muy interesante, chéquenla. El estudio Camino, proyecto interdisciplinario que busca reunir diversas expresiones creativas y recuperar las raíces culturales de México decidió crear la muestra Niño por Camino, la cual surgió a raíz de la típica imagen del niño de la rosca. La iniciativa consistió en mandar hacer 100 piezas en cerámica, de las cuales 50 se entregaron a artistas y diseñadores para que las intervinieran. Las piezas se exhibieron en el espacio de caballería, ubicado en la colonia Juárez, donde invitados y creativos asistieron para conocer las diversas propuestas. Pensé en invertir la típica imagen del cordero disfrazado, no, del lobo disfrazado de cordero y utilizar el niño, que creo que es como el cordero de Dios y disfrazarlo de lobo. Pues, modelé la cabeza en una pasta muy parecida a la cerámica y la piel del lobito la encontré en una chaqueta como reciclada de un bazar, que tenía colgando un lobo y ya, la utilicé. Decidí hacer un niño sol, un rey sol. Últimamente estoy muy inspirada por el sol y su belleza y su esplendor y su forma infinita. Y empecé con una cosa muy básica, a través de Instagram. Me empecé a dar cuenta que estaba tomando muchas fotos de cosas o de objetos o de situaciones que hablaban sobre el sol. Entonces decidí interpretar eso en mi figura. Mi pieza es tal cual como un niño Dios, solamente visto desde una perspectiva un poco más oscura y más visto desde la brujería. Son los temas que yo siempre trato, en realidad. Entonces, en realidad es un poco como entre la combinación de un anticristo con el mismo Cristo. Un poco la idea era hacerle un tributo a estas tradiciones muertas o olvidadas. Por eso mi niño tiene la cabeza cubierta, está totalmente enredada y como con un trabajo muy manual, enredarlo con un estambre de algodón. Pero dentro de toda esta envoltura de la cabeza hay un hilito que puedes volver a desenrollarlo. Entonces es un poco revivir estas tradiciones que están muertas o olvidadas. Siempre podemos hacerlo, ¿no? No se trata tanto de comer rosca o no, sino pues el convivio de la gente y rescate. Supongo que descubrir o redescubrir esas tradiciones que ya se nos olvidaron algunas. Para los participantes, además de ser un reto creativo, resultó una iniciativa muy enriquecedora. Se me hizo un proyecto muy interesante. Yo creo que todos veníamos del rush de las fiestas y demás. Y creo que cuando recibí el correo se me hizo muy padre como seguir esa tradición, ¿no? Es una tradición que es muy nuestra, es muy mexicana. Creo que es muy interesante. Creo que hacen falta estos ejercicios como sencillos. Que de alguna forma este juego del niño, la rosca, es algo que todos conocemos de toda nuestra vida. Y es un tema muy, como muy amable, muy amistoso para trabajar. Creo que es muy versátil y creo que el resultado habla por sí mismo. Después de recorrer la muestra, nada como disfrutar de un tamal y un buen mezcal para celebrar por este tipo de iniciativas. Con imágenes de Carlos Valente, informó Uriel Trejo. La verdad es que estuvo muy divertido porque eran 50 piezas que se intervinieron. Se realizaron 100, pero había la opción de que la gente que quisiera comprar su propia pieza podría comprarlo ahí blanca y hacerle su propia intervención. La ventaja de este niño es que aparte puede servirte como florero o como candelabro. Entonces, bueno, tenía dos opciones. Se podía utilizar de dos maneras. Y la verdad, bueno, fue como algo muy divertido, muy lúdico, porque la gente que participó se divirtió muchísimo al estar interviniendo su niño. ¿Y cuánto costaba hacer esa monería? Bueno, el niño tú lo podías comprar. Los que participaron fueron invitados así de forma aleatoria. Y tú podías comprar la pieza de ellos que costaba dos mil doscientos. Entonces, bueno... ¿Era algo en la fundación? Era para seguir como generando este tipo de actividades que, bueno, es un proyecto que se llama Camino, que es como un estudio que lo que quiere es que varios creativos de diversas... De diversos ámbitos, bueno, participe con ellos en este tipo de cosas para rescatar un poco de las tradiciones mexicanas. Yo creo que es como ese dinero lo que utilizan para la materia prima, para el espacio, lo que estaban ofreciendo ese día, porque sí son proyectos costosos de cierta manera. Y yo se hubiera comprado el que venía en la hojita de tamal rosa, que parecía tamal de dulce. Oye, ¿pero todos los niños tenían el mismo tamaño? O sea, ¿todos, o sea, las cien piezas eran del mismo tamaño? O sea, ¿era un solo molde para todas las piezas? ¿Cómo se hizo? Todas las piezas eran del mismo tamaño. Claro, cada persona podía hacer lo que quisiera de los artistas. De hecho, unos hicieron como estas bolas en donde te dicen el futuro. Le movías y te decía el futuro y aparte venía con un video. Entonces ya venía ahí con dos piezas. O sea, el muñequito lo movías y te salía tu futuro. Y te salía el futuro. Te decía, te va a pasar. Como esas bolas que había antes. Sí, sí, sí. Igual, este muñequito lo movías y te aparecía. No, bueno. Entonces, la verdad, ellos se divirtieron mucho y la gente que fuimos a verlo, la verdad, también nos divertimos mucho y aparte hubo tamales como debe ser y mezcal. Y mezcal. Y mezcal. Y mezcal. Y mezcal. Y mezcal. No, 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 fue pura casualidad. ¿Había teleras para que te echaras tu tortita o nada más? No, no, no. Uy, pues... Eso les falló, pero bueno, ¿no? Pero bueno, pues estuvo muy divertido, la verdad. Y creo que es como una iniciativa interesante. Y seguir este tipo de tradiciones, tú, mucho mejor. Sí, mucho mejor, qué padre. Muchas gracias por traernos esto, Río, porque se ve que disfrutaste. El mezcal y los tamales. También. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.